Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo del grado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza, caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que la paz y el amor de Jesucristo estén con todos ustedes. Hoy la Iglesia conmemora la dedicación de la Iglesia de San Juan de Letrán, que es la Catedral del Papa como Obispo de Roma. Nos unimos a Él, a todas sus intenciones. Damos gracias por el cumpleaños de Marina Ortega, de Atos. También en acción de gracias por Dulce María Moreno. Vamos a pedir por la salud de la hermana Casilda, quien trabaja con las hermanitas siervas de Jesús en el seminario. Y recordamos a Jesús Humberto Mendoza, José Gonzalo Quintero, a Ana Isabel Cárdenas, a la doctora Silvia Chacón, y a Nelson Carrero, hermano de la comunidad de paz, de los que están en Hernández, que murió en el día de ayer, a señor Osvaldo Cisneros, quien murió también ayer. Y quiero recordar hoy a mi hermana Berta Melia, quien hace 24 años salió a la eternidad. Pedimos ahora a Dios perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros pecadores, perdona nuestros errores. Cristo, ten piedad, perdona nuestras culpas, ten misericordia, te dama tu gloria. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros pecadores, perdona nuestros errores, perdona nuestros errores, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Oremos. Señor Dios nuestro, que has querido que tu pueblo se llamara Iglesia, haz que reunida en tu nombre, te venere, te ame, te siga, y guiada por ti, alcance el reino que le has prometido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del profeta Ezequiel En aquellos días, el ángel me hizo volver a la puerta del templo. Por debajo del umbral del templo manaba agua hacia Levante. El templo miraba hacia Levante. El agua iba bajando por el lado derecho del templo hacia el mediodía del altar. Me hizo salir por la puerta del norte y me dirigió por fuera a la puerta exterior que mira a Levante. El agua iba corriendo por el lado derecho. Me dijo, Estas aguas corren a la comarca de Levante. Bajarán hasta el Araba y desembocarán en el mar, el de las aguas pútridas, y lo sanearán. Todos los seres vivos que bullan allí donde desemboque la corriente tendrán vida, y habrá peces en abundancia. Al desembocar allí estas aguas, quedará saneado el mar y habrá vida donde quiera que llegue la corriente. A la vera del río, en sus dos riberas, crecerán toda clase de frutales. No se marchitarán sus hojas, ni sus frutos se acabarán. Darán cosecha nueva a cada luna, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Su fruto será comestible y sus hojas medicinales. Palabra de Dios. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo Dios en medio, no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Venid a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. El correr de las acequias alegra la santuario de Dios. Amén. 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a Dios. El Señor esté haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo, quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito. El celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron, ¿qué signos nos muestras para orar así? Jesús contestó, destruyan este templo y en tres días lo levantaré. Los judíos replicaron, 46 años ha costado construir este templo, y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho. Y dieron fe a la Escritura y a la Palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados. Amén. Queridos hermanos todos en el Señor Jesús, hoy al celebrar la conmemoración de la dedicación de la Catedral del Papa, San Juan de Letrán, se nos presenta la oportunidad para repensar nuevamente sobre una realidad que nos marca, y es que somos parte todos de la Iglesia. Y la Palabra de Dios hoy hace referencia al templo, al templo que expresa el lugar donde la Iglesia se manifiesta, sobre todo para celebrar el misterio de Dios, y también de donde surgen las fuerzas para el trabajo de la misión de la Iglesia. Y yo creo que esto es importante que lo tengamos en cuenta, sobre todo en este tiempo de pandemia, en el que tenemos algunos días para Podemos, esta semana tenemos la semana de radicalización, no se abren los templos, pero hay una realidad, que se abran o no se abran los templos. Y nosotros hemos tomado conciencia de que cada uno de nosotros es un santuario, un templo vivo de Dios. En segundo lugar, que nuestros hogares se han convertido en eso, en iglesias domésticas, ciertamente que lo son, pero en templos de la gloria de Dios. Y que la Iglesia no se quede encerrada en los templos. Y hay tres ideas que yo quisiera compartir con todos ustedes. La primera de ellas es, ¿cuál es el significado del templo? Porque muchas veces nosotros creemos que el templo es el sitio allí por excelencia, y bueno, vamos, etc. Y la primera lectura de hoy nos dice a nosotros, nos da una señal de lo que significa el templo, y que creo que nosotros a veces olvidamos, yo el primero. ¿Por qué? Porque consideramos que el templo es el lugar donde yo voy, me nutro, celebro, me escondo, desarrollo mi egoísmo religioso, y sin embargo, como nos dice, el templo es el lugar de donde sale el agua que lleva la vida, como nos dice el profeta Ezequiel. Ciertamente que el templo es el lugar donde celebramos, el lugar donde nos encontramos para la oración. Pero porque existe un templo grande, en este caso el de Jerusalén, o los diversos templos de nuestras comunidades, nosotros hacemos que toda nuestra vida, toda nuestra familia, todos nuestros hogares, nuestras instituciones sean también fuentes de agua. templos de donde brota el agua. Los escritores rabínicos decían que el templo de Jerusalén tenía muchas ventanas, no tanto para que entrara la luz, porque generalmente nosotros tenemos nuestras ventanas para que entre la luz, sino para que salga la luz de la palabra de Dios hacia los demás. Lo mismo pues el templo es el lugar de donde sale, donde brota el agua que da vida, que produce la posibilidad de que haya peces, como nos dice, y que cambie las aguas amargas del mar amargo en aguas de salvación. Y esa es la primera cosa que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Para qué abrimos los templos? No abrimos los templos por puro sacramentalismo, que ahí está donde está el problema. Mucha gente que está, no, que tenemos que abrir los templos porque, y después a lo largo de su vida no se olvida. No, nosotros tenemos los templos abiertos, ciertamente porque celebramos allí, pero porque desde allí nosotros nos convertimos en el agua de vida para nuestras comunidades. Porque si no, no tiene sentido. Lo podemos hacer de cualquier lugar. Y entonces así nuestros hogares, nuestras comunidades, nuestras personas que son templos, son fuentes de vida eterna. Ahora bien, el templo no es para, ¿para qué? Para manipularlo, ni para hacer abominaciones, ni para cambiar su sentido. Por eso Jesús vota bravo, se pone bravo, y vota a los cambistas del templo, como nos dice el Evangelio de hoy. ¿Por qué? Porque es un lugar sagrado. Y tan sagrado es el templo de la catedral, como de la capilla más pequeña, como tan sagrado es el templo de nuestros hogares, de cada uno de nosotros. Y por eso, siguiendo al Señor, y es la segunda idea, nosotros no podemos profanar, ni permitir que se profane el templo. Y el templo nuestro se puede profanar porque lo convirtamos en una cueva de ladrones, como nos dice el Evangelio. Pero también, el templo de nuestras familias, el templo de nuestros cuerpos, de nuestras personas, se puede profanar de muchas maneras, sobre todo con el egoísmo, con el individualismo, con el pecado. Y por eso, como nos dice muy bien el Evangelio de hoy, Cristo vino a cambiar. Él nos dice el Evangelio que destruyan el templo, que Él lo levanta, haciendo referencia a la transformación que Él va a hacer con su pasión, muerte y resurrección. Pero como nos dice la Carta a los Hebreos, Él ha abierto el nuevo santuario. Él es el santuario, pero lo ha abierto de tal manera que el mundo, que la iglesia, que todos nosotros, pues somos extensión de ese santuario. Y el santuario que es el lugar donde se hace memoria de la Pascua del Señor y de donde brota el agua de la salvación. Por eso, en esta mañana, al conmemorar la Catedral del Papa en Roma, pues tenemos la oportunidad de recordar que cada uno de nosotros es un santuario, que cada uno de nuestros hogares es un santuario, que cada una de nuestras iglesias o templos o capillas son santuarios, de donde brota el agua de vida y que tiene que ser siempre dedicado al Señor. Señor, que San Juan Bautista, cuyo nombre lleva esta iglesia catedral del Papa, nos acompañe y nos ayude junto con la Virgen María a hacer de nuestras vidas, de nuestros templos materiales, de nuestros hogares, templos vivos de donde sale, brota la salvación y que llega a todas partes. Amén. Y pedimos ahora a Dios por toda la iglesia que acompaña al Papa Obispo de Roma para que al guiar por las sendas de la paz y del amor haga sentir la fuerza de la palabra, de esa fuerza de vida que sale y brota del templo, roguemos al Señor. Porque cada una de nuestras parroquias, con sus templos, con sus capillas, pero sobre todo con sus familias, para que seamos siempre expresión de la presencia viva de Dios en cada uno de sus santuarios, roguemos al Señor. Por tanta gente que profana no solamente los templos materiales, sino los templos del Espíritu, que somos cada uno de nosotros, y los templos de nuestras familias, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Vamos a pedir por todos los que sufren, los que tienen hambre y sed de justicia. Quiero recordar en este momento a todos aquellos que están pasando una gran necesidad de haber perdido sus enseres, sus casas en Rubio, en San Antonio y en otras partes de nuestra región. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que seamos capaces de seguir edificando la verdadera iglesia, la iglesia en salida, que no se cierra en las sacristías, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los difuntos que recordamos con cariño, con agradecimiento, que Dios le conceda la plenitud de su reino, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Haz, Señor, que de nuestras vidas sigamos permitiendo que brote el agua de tu vida, de la vida que tú nos das en Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Solo el vino y el pan te venimos a ofrecer, queremos darte algo más, te entregamos nuestro ser. Sólo hizo María, que de nuestras vidas sigamos juices, que recibimos de tu Neonidad. Que su mensaje escuchó, y de Ль N bro, bendito sea, Señor, el Tio del Minę目, para sentar su misión, todo lo hizo María, María, que su mensaje escuchó, me dejó ser generoso para aceptar su misión. Hoy queda sobre este altar nuestras vidas, oh Señor, haz que sepamos luchar. Para conservar tu amor, como lo hizo María, que su mensaje escuchó, me dejó ser generoso para aceptar su misión. Y en el momento de ofrecer este sacrificio de la iglesia, oremos hermanos a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que su mensaje escuchó, me dejó ser generoso para la gloria de su nombre, para que se conviene de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, nuestras ofrendas y concede a tu pueblo, unido en la plegaria, recibir la gracia de estos sacramentos y el fruto de sus ruegos y deseos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor que es nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y causa de nuestra salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque te has dignado habitar en cada casa consagrada la oración, para hacer de nosotros, con la ayuda constante de tu gracia, templos del Espíritu Santo, resplandecientes por la santidad de vida. Con tu acción constante, Señor, santificas a la iglesia esposa de Cristo, simbolizada en edificios visibles, para que así como madre gozosa por la multitud de sus hijos, pueda ser presentada en la gloria de tu reino. Por eso, con todos los ángeles y los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Dios del universo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna en el cielo, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Jesús Humberto, José, Ana Isabel, Silvia, Nelson, Osvaldo, Berta, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia, concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias a que somos hijos de Dios, también somos templos de su Espíritu. Vamos a recordarlo diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la justicia y la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tú, Jesús, reino, tú, y yo, 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 Señor, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Cordero, cordero, cordero de Dios, que quitas, que quitas el pecado, danos, 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 danos la paz. Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices, porque podemos participar con él. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para hacer. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna. Amén. Decimos, con la certeza de nuestra fe, recibida como don de tu Espíritu, acudimos ante ti, oh Santo Cristo, de la grita, presente en el Santísimo Sacramento del altar. Elevamos nuestra mirada humana y de fe hacia ti. Nos conseguimos con tu rostro sereno, el cual nos transmite seguridad, pues refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del Padre de salvarnos y hacernos sus hijos. Tus labios entreabiertos, sabemos, siguen orando al Padre por nosotros, sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria. Como los discípulos de Maús te decimos, quédate con nosotros en este anochecer, que quiere llenarnos de oscuridad, temores y desesperanza. Por tu sangre redentora, mediante la cual has conseguido convertirnos en hijos de tu Padre y con la permanente asistencia del Espíritu Santo Consolador, haz que pronto seamos liberados de la pandemia que azota a nuestra región, a nuestra patria y al mundo. Cuenta con nosotros, sabes que donde estemos y en las circunstancias que podamos vivir, nuestra alma estará siempre ante ti. Te lo pedimos por intercesión de María de la Consolación, tu Madre, para que nuestra senda tu luz ilumine y al andar nos aliente tu amor. Amén. Ya no eres pan divino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. Vives en mí. De rodillas yo caigo a contemplar tu bondad, como no te voy a adorar. Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, como no te voy a adorar. Señor Jesús, mi salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Señor Jesús, mi salvador, amor eterno, amor divino. amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Oremos. Señor y Dios nuestro que has querido hacer de la iglesia signo temporal de la Jerusalén del Cielo, concede a tus siervos por la participación en este sacramento, ser transformados en templo del Espíritu y centrar y entrar en el reino de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queremos expresar nuestra solidaridad con tantas personas que han sufrido los embates de la lluvia, del agua, de las inundaciones en estos días en la zona de Rubio y alrededores, también en algunos sectores de San Antonio, concretamente las pequeñas varinas, que prácticamente la más de la mitad de las casas han desaparecido. Quiero también agradecerle a los sacerdotes de Rubio y de San Antonio y otras personas más, también Cáritas, Diosesana, cómo ante la emergencia dieron una respuesta de solidaridad, sobre todo para dar alimentos y algunos insumos que necesitaban, mientras algunos estaban tratando de sacar pues sus enseres de sus casas. Pero quiero llamarle la atención a todos para que estemos sensibilizados y podamos contribuir de miles de maneras, sobre todo con la oración, pidiéndole a Dios por ellos, para que este momento de sufrimiento los conviertan también en fuerza redentora y de purificación. Queremos, pues, en eso, invitarles a que nos hagamos solidarios, como siempre lo hemos hecho en el Táchira y en toda Venezuela. Vamos a pedir por ellos, por los que sufren, por los que están recibiendo estos embates de la naturaleza, por todos aquellos que están trabajando como voluntarios, como bomberos, como policías, como autoridades, como hermanos todos para solventar esta tragedia. Vamos a pedir también por aquellos que se han encomendado nuestras oraciones en este día. Por eso le decimos a la Virgen, Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. También queremos agradecerles a todos la respuesta bonita, obediente, serena al abrirse los templos. Es verdad que muchos no pudieron asistir por las razones que todos conocemos, pero seguimos transmitiendo a través de los medios, de las redes sociales, nuestras eucaristías, nuestros mensajes, porque la iglesia nunca cerró sus puertas. Más aún, como nos dice el profeta Ezequiel, desde nuestras iglesias, siguen brotando las aguas de la palabra, de la vida, de la salvación que nos vienen de Jesucristo. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompaña y les proteja siempre a seguir siendo templos desde donde emana el agua de salvación para los demás, podemos ir en paz. Feliz día para todos. Feliz día para todos. Feliz día para todos.